Su mamá y yo hemos decidido irnos de vacaciones. Pues yo digo que se lo merecen. ¿Y a dónde piensan ir? Estamos pensando en irnos a la costa por carretera. Entonces es muy importante que planeen bien el viaje. ¿No has oído hablar de Google Maps? Es un servicio en Internet que tiene mapas actualizados de todo el mundo. Incluyendo los mapas de las carreteras e imágenes de satélite. Con Google Maps pueden consultar los mapas a través de Internet sin tener que imprimir nada. Por ejemplo, el sistema les puede mostrar la mejor ruta entre dos ubicaciones de forma automática. Bueno, ¿por dónde empezamos? Primero debemos acceder al servicio desde la cuenta de Gmail de mi papá. Y después definir la ruta de viaje. A ver, Bogotá, Santa Marta. Pero a mí me gustaría hacer un par de paradas en Boyacá. ¿Se puede? ¡Por supuesto! Podemos agregar cuantos destinos queramos y así ir planeando el viaje paso a paso. ¿Y si queremos irnos por Medellín en vez de ir por Boyacá, podemos cambiar la ruta? Mira, basta con arrastrar el punto en el mapa y automáticamente se define la ruta nuevamente. ¿Y cómo podemos hacer para ver esta información durante el viaje? Al final, encuentras un enlace que dice Guardar en mis mapas. Haces clic ahí, le das un nombre al mapa y lo guardas. Y durante el viaje, lo pueden consultar desde el teléfono de mi papi o verlo en cualquier computador con acceso a Internet. ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Pues no se diga más! ¡Empecemos a planear nuestra segunda luna de miel! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.